Este deporte conocido en Cali gracias a su participación en los Juegos Mundiales de 2013 viene pisando fuerte en la ciudad. Juan Carlos Cueti es un especialista de la materia y está liderando el torneo de Ultimate Guerreros del Viento. Este fin de semana el 15, 16 y 17 de agosto en Confandi Pancel se realizará el torneo nacional de Ultimate Guerreros del Viento. Vendrán muchos equipos, más de 50 equipos de todo Colombia, entre equipos masculinos, femeninos y mixtos. Precisamente para practicar Ultimate, Juan Carlos nos explica las técnicas básicas que se utilizan en esta disciplina. Ok, en Ultimate se requiere una técnica para lanzar el disco, ya que se juegan con dos, una persona que defiende y una persona que ataca, hay que lanzar de una manera, hay un lanzamiento que se llama Valhan y hay que hacer el siguiente movimiento. ¿Por qué extenderse? Porque en el Ultimate siempre va a haber una persona defendiendo y no es como usualmente se lanza normalmente que se puede golpear contra la otra persona. Entonces hay que extenderse y este es el pase Valhan que es uno de los básicos para poder jugar Ultimate. También hay otro pase que se llama Forhan, también hay que extenderse hacia un lado y hacer el siguiente lanzamiento. Así, si hay un jugador, puedo medir hacia donde va, me abro, cojo el disco de esta manera y lo lanzo. Siempre plano, el disco siempre tiene que volar plano, ya que no tiene propulsión cuando se tira hacia arriba porque se cae. Y hay otro lanzamiento que se llama Hammer, que es cogiéndolo como el Forhan, pero mandándolo por encima de la cabeza. Su integración en Juegos Mundiales ayudó al proceso de masificación de este deporte. Las cinco comunas en Cali tienen equipos conformados en esta llamativa disciplina deportiva.